Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre, dejándome a pie, abandonado en mi vida en la soledad. Pero no importa si tú te burlas de mi piel cariño, te quiero faltar algún día más detrás de tu piel cariño. Pero no importa si tú te burlas de mi piel cariño, te quiero faltar algún día más detrás de tu piel cariño. ¡Gracias!